O retomemos, sí, pero aquí quiero antes de llegar a este tema que me parece bastante interesante, es algo que yo realmente he querido y de alguna forma lo mencionábamos al principio del semestre, sí. Por eso quiero que ahora lo retomemos en el siguiente sentido, ya como un proceso donde ustedes ya tienen más elementos para poder, digamos, opinar o poder entender mejor lo que estamos viendo, sí. Porque sucede que cuando se da una herida y las heridas, pues la mayor parte de ellas se están generando a nivel de la piel. Bien, se considera que la piel, cuando a una persona le decimos, señor, usted tiene, le tomaron puntos, le decimos, señor, a la semana, generalmente le dicen que toca hacer qué. Retirar los puntos. Muy bien, dicen, señor, hay que retirar los puntos a la semana. ¿Ustedes saben por qué le dicen que hay que retirar los puntos a la semana? Para que el tejido, pues, nuevo no vaya como crecer junto con los puntos y relativamente los absorba. Bueno, ¿qué más? Para que los puntos no se encarnen, no se peguen a la piel. Conocido como cuerpo extraño. Bueno, listo, listo, esa parte, incluso algo de eso veo que ya también habíamos trabajado, entonces, sí. Y de pronto es algo como que para que no nos vayamos a confundir y que para que a la gente también le pongamos claridad en esto, porque yo veo que ustedes lo tienen claro, pero muchas de las personas no lo van a tener muy claro y van a entender algo diferente. Lo que van a entender es que si le quitan los puntos es que ya la herida está como nueva, la piel está como nueva. Y eso no es así, para nada es así. Más o menos, miren lo que nos dice la diapositiva. Me voy a regresar a la diapositiva como para que solamente miren esa situación, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí nos dice, Las suturas generalmente al final de la primera semana, habido, miren cuánta resistencia, 10%, ¿sí? Luego a las cuatro semanas sigue aumentando, o sea, si esa resistencia aumenta, listo, ¿sí? Perdón, sí, el tercer mes más o menos del 70 al 80 por ciento. Y más o menos al año tenemos el 100 por ciento de la resistencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Es decir, que si a una persona a la semana le hacemos tensión sobre esa herida, tenemos un 90 por ciento de probabilidades de que se vuelva a abrir. ¿Sí? Entonces, allí es donde viene a reponerse en claro este tipo de situaciones. Dicen, no, yo necesito que la piel esté más resistente. Pero como ustedes lo dijeron, las mismas suturas, estos elementos, actúan como cuerpo extraño, mantienen la respuesta inflamatoria. Incluso el término que popularmente lo manejan, que es como que se trata de encarnar, si se empiezan a, 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 digamos, a envolver por parte de estos elementos, como decíamos, como cuerpo extraño, y el paciente va a quedar con unas cicatrices bastante notorias, dibujando los sitios por donde estaban los puntos. Entonces, ¿para qué esto no suceda? Pues, quitamos los puntos y ya la cicatriz solamente va a hacer la unión entre los dos tejidos sin hacer ese tipo de elemento que, estéticamente, si la herida es en un sitio muy visible, pues, se genera inconveniente. Entonces, por eso, uno lo menciona de esa manera, ¿no? Que, se hace, un 10% de resistencia, un 90% de que se abra, pero es para evitar de que haga ese tipo de eventos. Entonces, tenemos que seguir cuidando este tipo de heridas. Por ejemplo, cuando una persona, cuando una mujer le hacen una cesárea, ¿sí? Nosotros hemos visto que le hacen una cirugía y si uno analiza cuando se hace el procedimiento, ¿sí? Estoy hablando, como les dije, una cesárea, en la cual tengo que abrir, digámoslo así, separar ciertos tejidos. Empiezo por piel, empiezo por el tejido subcutáneo, sigo la fascia, sigo músculo, sí, ya llego al peritoneo, esa cavidad peritoneal, luego llego al útero, el útero, pues, también estaba revestido de una fascia, pero luego ya entré al músculo del útero, lo abro, y finalmente llego a donde está el bebé, para hacer la, en este caso, la extracción del mismo, y hacer el procedimiento de la cesárea. Hasta ahí, todo suena como, de alguna forma sencillo, ¿cierto? Pero cuando uno dice, yo, tengo, que, ahora ya saqué al bebé, pues, yo no voy a dejar abiertos esos tejidos, ni el útero, tengo que cerrarlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, empiezo a generar algunas dudas y preguntas, que quiero que, entre todas, las vayamos resolviendo, para entender lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo les digo, a esta paciente, se le hizo esta situación, se le hizo, el, la cesárea, ¿cuándo se cierra? ¿Cómo se cierra? Se cierra, se coge una aguja bien grande, y que coja piel, baje todo, hacia todo, hacia todo, todas las fascias, coja el útero, y una al siguiente, con un solo punto, se unen todos los, los que cuatro, cinco capas, con las otras cuatro, cinco capas de enfrente, ¿o cómo se hace? Se debe hacer por planos, o por capas, digamos, con, no sé, con cadu, la sorbeble, que el cuero, el mapelo, le absorba, listo, sí, se tiene que hacer, por diferentes capas, tejido con tejido, sí, para que así vaya, haciendo, la unión de ellos, sí, pero no, cogerlos todos, al tiempo, y ustedes, se han dado cuenta, que dicen, a la semana, decíamos, a la semana, quitamos los puntos, muchos dicen, a la semana, quitamos los puntos, y a la semana, viene la paciente, y le vamos a quitar, los puntos, del músculo uterino, del músculo, del abdomen, del músculo, de las fascias, del tejido, subcutáneo, y después de la piel, volvemos a abrir, no, porque ellos se absorben, exactamente, y que consiste, ese proceso, de la absorción, ¿cuál es la, la finalidad? ¿Qué consiste, que es un material, reabsorbible? ¿Quién tiene, una idea de ello? Pues el término, es bastante, de pronto fácil, no dice, reabsorbible, o sea que, se, reabsorbe, ¿pero en qué sentido? En, como que los tejidos, se fusionan, se podría decir así, pues los que están cerca, parecido, digámoslo bueno, se alcanza, se fusiona, miren, nosotros, hablábamos, la clase, es anteriores, o la temática anterior, hablamos de, de la inflamación crónica, ¿cierto? Y hablábamos, que la inflamación crónica, dentro de sus, procesos, tiende a generar, fibrosis, listo, entonces, con estos dos conceptos, creo que nos queda fácil, de entender lo siguiente, cuando uno coge un punto, ¿sí? Y de pronto, voy a tratar de hacer, una gráfica, ¿sí? Para que también, esa imagen que está ahí, medio rayada, que se nos quedó, les voy a tratar de mostrar, a través de una gráfica, les voy a hacer un dibujito aquí, lo siguiente, miren, esto, con este otro, con esto, ¿sí? Imagínense, la siguiente situación, ¿sí? Nosotros, tenemos, este evento, tenemos aquí, una herida, ¿sí? Imaginemos, que está fuera, la superficie, ¿sí? Pintémoslo, de un color, un poquito más rosado, que está fuera, de la superficie, de nuestro paciente, ¿sí? Pero yo digo, por acá adentro, tenemos un tejido, sucede, que voy a dibujar, un útero, de pronto, lo voy a hacer, un poquito muy grande, ¿no? Que tuvimos que abrirlo, está así abierto, ese es el pedazo, del útero, y este es el otro, pedazo del útero, lo voy a dejar, dibujar un poquito, separado, pues para mostrar, lo que estamos tratando, de explicar, ¿no? Generalmente, pues no queda tan separado, generalmente, pues queda más unido, pero para efectos, de la explicación, creo que nos puede quedar, un poquito así, entonces yo digo, listo, le colocamos, un material, reabsorbible, ¿sí? Un material, que puede ser, un cadgut, ¿qué quiere decir, cadgut? ¿qué quiere decir, catgut? Está en inglés, cat, de gato, meow, ¿cierto? Eso es cat, gut, intestino, intestino de gato, ah, sí, realmente, durante la, la historia, de todo esto, utilizaron materiales, reabsorbibles, algunos hechos, de, al parecer, pues realmente, que tenga una evidencia clara, o que haya revisado, con profundidad el tema, pero, por lo que uno alcanza a entender, un poco de esto, y dice, sí, debió decir, a veces de pronto utilizar, es probable, por sí, no se está utilizando, muchos elementos, para el ser humano, entonces, miren, por ejemplo, decimos, si toma el punto, y se hace un punto aquí, si lo estoy haciendo, con color café, aunque se parece negro, miren, aquí hacemos un punto, digamos que este punto, está interno, cierto, ya, cogimos ese punto, y uno dice, ese punto, no lo vamos a quitar, pero si no lo quitamos, el que lo va a quitar, es el mismo ser humano, el mismo sistema, lo va a reconocer, como cuerpo extraño, y que va a ser, lo va a empezar, a atacar, y mientras lo ataca, le va a generar, una inflamación crónica, y posteriormente, si yo hago, aquí, y recordemos un poco, lo que veíamos ayer, sí, alrededor de toda, esta zona, de todo, este elemento extraño, sí, con una inflamación crónica, se va a rodear, si listo, cuerpo extraño, y también va a tener, alrededor, esto, que habíamos pintado, que era de color azul ayer, colágeno, muy bien, entonces, va a ser, como unas bandas, de colágeno, que al final, van a servir, como bandas, que nos ayuden, a unir al tejido, internamente, entonces, yo me doy cuenta, que internamente, el tejido empieza, se desaparece, este intestino de gato, o este intestino, de un elemento, que en el fondo, es bueno, que sea un elemento, que genere reacción, que sea extraño, para que el cuerpo, inicie su proceso, de inflamación crónica, sí, pero que no sea, en últimas, que nos vaya a generar problemas, o sea, por eso, tiene que ser, algo bien, estudiado, para que, nos lleve, a que se produzca el colágeno, y el colágeno, termine, convirtiéndose, en unas bandas, que ayuden, a que se mantengan, los tejidos unidos, sí, esto, lo utilizamos, con mucha frecuencia, cuando hacemos, procedimientos, especialmente, procedimientos, procedimientos, internos, donde pues, lógicamente, tenemos que dejar, uniendo tejidos, pero no, podemos, dejar esto, sin, decir, que vamos a quitar, posteriormente, los puntos, entonces, y tampoco, vamos a que no se una, entonces, incluso, en algunos casos, y ustedes, puede ser que lo escuchen, hay un catgut, porque el nombre, no se le ha quitado, si, pronto, debería tener, el prefijo, del puerco, no, si, como, pit, pit, bueno, una cosa así, pero no, es catgut, pero a ese catgut, le llaman, que sea, cromado, si, con una, cubierta, de, cromo, como para que, controle un poquito, la, la producción, o la acción, de los, macrófagos, y se demore, más tiempo, en que lo, reabsorban, o en la, en que lo, destruyan, y ese tiempo, que se demora, va a ser un tiempo, en el cual, va a producir, más, colágeno, entonces, el catgut crómico, que ustedes lo van a escuchar, es un catgut, que es como, más resistente, pero más resistente, en el sentido, de que todo el proceso, que está haciendo, va a formar, más, tejido, fibroso, alrededor, de toda esta zona, y, haría como, más resistencia, si, afortunadamente, esta lesión, está en una parte interna, si, decíamos, esta es la piel, internamente, está pasando esto, esto no lo veo, pero esto está sucediendo, allá adentro, y nos ayuda mucho, para este tipo, de situación, cuando, por decir algo, si, si nosotros, decimos, que aquí, necesito, hacerle, un procedimiento, por decir, una ruptura, de un tendón, voy a dejar, como si hubiera, un tendón, por aquí cerca, imaginemos, que hubiera un músculo, si, que esto fue, un extremo de un músculo, si, bueno, voy a utilizar esto, digamos, que esto es diferente, si, y entonces, digamos, que aquí hay, un músculo, que está, que se ha roto, si, pero especialmente, roto, es el tendón, aquí, este es el músculo, y se le, se rompió, el tendón, que une, digámoslo aquí, este era el, el parte del tendón, el tendón roto, está aquí, aquí también, digamos, que esto sea, parte de esa ruptura, si, y aquí al lado, estaría el hueso, si, digamos, que esté ferrado el hueso, entonces, se rompió en ese sitio, si, ahí está el hueso, y entonces, se rompió aquí, aquí, se suele utilizar, ya lo que se llama, un tipo de sutura, material de sutura, que son, que no son absorbibles, que no son reabsorbibles, o sea, pueden estar generando, parte de este proceso, pero nunca, nuestro sistema, va a eliminar, a estos elementos, si, nunca, se va a ver, que desaparezcan, aquí desaparecen, y queda ya, con elementos fibróticos, alrededor, aquí no, aquí queda, el material, y de pronto, rodeado por algo de fibrosis, de cuerpo extraño, alrededor, pero, aquí va a quedar, lo voy a pintar, de un color diferente, si, aunque debería de pintarlo, ya les voy a decir, de qué color, lo voy a pintar, a ver, un color, qué color, tengo aquí, varios de estos, pero, bueno, coloquemos de color, que no hay por allí, que sea el verde, si, entonces, que sea un material, que une a esto, si hace la unión aquí, aquí digamos, que lo hizo hacia abajo del nudo, y une a esto, pero es un material, que no se absorbe, es un material, que va a permanecer, si, en ese tipo de materiales, tenemos, por ejemplo, el prolene, que es un material, que si yo les quiero, pues, hacer semejanza, con algo así, que es conocido, no es que sea igual, pero, pues, se parece muchísimo, por ejemplo, decir, el prolene es parecido al nylon, lo unimos con un material, que parece el nylon, y que lo, amarramos, y realmente, eso va a durar, el resto de la vida, para el paciente, si, porque pues, el tendón, inmediatamente, va a ser sometido, a tensiones, y no queremos, que esas tensiones, terminen, haciendo que, nuevamente, se rompa, esa zona, entonces, colocamos un material, que va a estar allí, mucho tiempo, y yo no puedo, tampoco, decir, lo voy a quitar, y después, espero que eso, quede afianzado, no, es complicado, entonces, utiliza eso, incluso, de pronto, ustedes, han de haber escuchado, han de haber visto, que para, otro tipo de tejidos, como este, que está aquí al lado, si, si esto tuviera, una fractura aquí, pues a este, no le digo, le voy a utilizar, puntos con seda, no, esto, utilizamos, salambre, y otro tipo de elementos, todavía más rígidos, para que generen resistencia, y que posteriormente, se puedan unir esos tejidos, entonces, miren, que es un cambio, bastante notorio, frente a lo que nosotros, estamos realizando, si, tiene que saber, qué tipo de tejido, y por qué, se hace en esos sitios, no, miren, una situación, que, lo comentábamos, también al principio del semestre, y quiero recordarla, es por lo siguiente, si, si ustedes se acuerdan, yo les decía, que cuando hay una herida, si, una herida, por decir, una herida, si, primero, la pregunta sería, una herida, de esa manera, qué tipo de curación, haría, primero, o segunda intención, digamos, yo también voy a ayudarle, un poco al tejido, no, qué haríamos, cuál creen que va a tomar, primera, muy bien, primera intención, cierto, o sea, yo le voy a ayudar, es cogiendo puntos, si, entonces, yo puedo decir, voy a cogerle puntos, a este tejido, si, entonces, empiezo a coger puntos, lo voy a hacer igualmente, con, con, ceda negra, entonces, cojo un punto, y, y empiezo a coger, aquí, cojo otro punto, y así, sencillamente, todos los puntos, y no tiene que ser presión, para que se cierre, exactamente, si, ahorita, vamos a dar la sensación, como que ya lo habíamos, cogido, con presión, si, entonces, miren, aquí fue, aquí fue el primer punto, segundo, tercero, y acá, el cuarto punto, que cogí, bueno, y aquí terminamos, hasta unos seis puntos, miren la situación, siguiente, si yo cojo puntos, de esta manera, entonces, yo podría ver, esto, digo, listo, esto se va uniendo, si, y me va quedando así, si, porque listo, como dijo el compañero, tengo que hacer algo de presión, y, entonces, me queda aquí el puntico, aquí me queda el otro, si, si, si yo continúo, todos estos puntos, aquí, ay, perdón, que aquí esté, dijimos que esto seguía derecho, espérense, mejor lo voy a deshacer, y lo voy a hacer más recto, bueno, allí, si, digamos que yo cojo los puntos, aquí, todos estos puntos, pero existe un riesgo, que si yo cojo estos puntos, al final de todo esto, puede darse la siguiente situación, que cuando yo ya esté terminando, por acá, ya en los últimos puntos, de pronto, voy aquí, y me quedó sobrando este pedazo de tejido, así, y digo, uy, me sobró este pedazo, me está como, miren, ya lo trato de unir, pero este me quedó, me quedó como mucho tejido aquí, si, me dicen, no, ya cogí este punto de aquí, y ahora, como hago para coger esto, porque miren, que aquí me quedó sobrando tejido, y no puedes, ya no, lo que voy a hacer es, pues, una opción sería, pero pues, yo creo que para todos, sería como un poquito, bastante incómoda, deshacer todos estos puntos, y volver a hacerlo, hasta que me quede bien, si, pero yo podría hacer otra cosa, podría coger con la tijera, recortar un pedacito de aquí, recortar este pedacito que sobra aquí, de pronto hacerle un cortecito así, si, a lo largo, de tal manera, voy a quitar una parte de estos puntos, voy a regresarme, digámoslo, ahí, si, y de tal manera que yo termino, yo me alargo aquí, y que sucede, cuando yo cojo estos puntos, ya este de aquí, y como el otro fue que me sobró, si yo tuve que hacer un cortecito, quitar un pedazo, entonces, listo, aquí me tocó, hacer una incisión ahí, de cortar ahí, coger un puntico aquí, porque esto fue lo que me sobró, y me tocó quitarle un pedacito, y acá otro, y pues uno dice, no, pues eso quedó como medio feo, pero pues, ahí logramos cerrar esa herida, ¿sí? ¿Por qué? Porque cometí el error de que, no me di cuenta que me iba a sobrar, ¿sí? Entonces, ese evento no nos puede pasar, y usted diría, no, pues a mí no me gustaría que me quede sobrando eso, ¿no? Entonces, para eliminar eso, voy a deshacer casi toda la figura, y me voy a ir ahora sí, a, a lo que les queramos saber, entonces, si yo me regreso de todo, de todo esto, entonces, cuando se haga un procedimiento, como estos, ¿sí? Realmente yo aprendí mucho, cuando estuve en mi rural, y aprendí tanto, que me sirvió, ¿sí? Tanto así que, pues las personas que trabajaban conmigo, me decían que mejor que, que me meta de cirujano plástico, porque pues, le asistía como muy bonito a este tipo de tejidos, y como reparaba, ¿sí? Y me quedaron muy, así modéstia, aparte de muy buenas cirugías, que parecían, por cirugía plástica, sí, me decían que, ¿por qué no me metía en la cirugía plástica? Y yo le dije, no, es que esto lo hago como por hobby, ¿sí? Sí me gustaba reparar muy bonito, pero no, no, yo pensaba un poquito más, hacia otro tipo de, de especialidad, pero pues igual, es interesante, sabe que se puede hacer mucho por las personas, y lo hacíamos. Miren, voy a, voy a colocar otro color, para explicar algunas cosas en ese sentido, ¿no? Voy a colocarla, por ejemplo, pintemos de color azul. Lo primero que tenemos que hacer, es coger un punto, en la parte más central, de la, aunque usted por encima diga, no sé si es todo el centro, no voy a sacar regla, y voy a medirla, no, lo más central que usted pueda, a simple vista, que es lo que más central le parece. Y en ese momento, usted coge, y, coloca el, el material, y hace un cierre, aquí, de tal manera, que cuando esto ya esté, cerrado, por decirlo, usted ya aprieta allí, ¿sí? Ya le va a quedar, algo así, algo así, a veces está, me toca, es hacerlo mejor acá arriba, entonces, aquí, va a quedar esto así, ligeramente, un poco abierto, esta zona de acá, cerrado, por aquí, y abiertico, por acá, pero usted ya colocó, un punto, un punto muy importante, en este sitio, que le quedó así, luego dice, voy a coger, otro punto, en el otro centro, ¿sí? digamos, lo coge, en este sitio, y en este sitio, el otro punto, al coger el punto allí, lo que nos va a quedar enseguida, y lo más probable, que nos quede, es lo siguiente, ya casi una herida, como podríamos decir, casi totalmente cerrada, si, si yo digo, no, pues ya quedó ahí, no puedo decir, no, pues ya quedó bien, ya quedó cerrada, estos puntos, que usted colocó de azul, serían los puntos, que ejercen, algo más de presión, ¿sí? con algo de esfuerzo, usted los tiene aquí, y los tiene aquí, tres puntos, que generalmente, pues, podrían ser los más, lo que casi uno recomienda, que dividenlo en la mitad, uno en la mitad, y en la mitad de la mitad del otro, y en la mitad de la otra mitad del otro, y uno dice, listo, ya quedó cerrado, haciéndole cierta presión a estos puntos, cuando usted dice, y ahora necesito, cerrar completamente, ¿sí? porque de alguna forma usted dice, no, pero esto quedó como que, si yo le hago un poquito de fuerza, esto se me abre, usted dice, le tengo que colocar otros puntos, sí, pero estos otros puntos, que usted va a colocar, le voy a pintar de otro color, pintémosle de un color diferente, por ejemplo, un color, pues digamos que de un color rosado, entonces, estos otros puntos, que coloca aquí, son puntos que son para afrontar nada más, estos no les va a hacer mucha fuerza, así, estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí, entonces con estos hace nada más, como para que no se separen, pero no necesitan hacer fuerza, porque la fuerza ya la están ejerciendo, estos de acá, sí, esa es la idea de cuando vayamos a cerrar una herida, sí, yo tuve un caso, sí, que por ejemplo, podíamos gráficarlo así, una vez tuve un paciente, que se había lesionado en la cara, sí, y la herida era así, estaba de esta manera, así, y el otro pedazo del tejido de, que estaba abierto, era así, entonces imagínense, qué tal yo me pongo a suturar el peso, por cualquiera de los dos extremos, cuando llegue a la mitad, de pronto, qué tal no me coincida, este con este de acá, ahí tendría inconveniente, ¿cierto? entonces, lo primero que tendríamos que hacer, es, hacer la primera unión, es unir, este extremo, con este de acá, al unir esto, ya, casi cuadró la herida, y la convirtió en dos heridas de estas, y luego ya puede hacer, otra unión aquí, después, otra unión acá, y enseguida, pues ya podríamos, buscar de pronto, los otros puntos, que ustedes, que decíamos, algunos de, ya de afrontamiento, entre este sitio, entre este de acá, aquí, sí, y acá, parece que, parece un cementerio, con cruces, pero bueno, son unos puntos, que ustedes ya, de pronto ya los aprenden a reconocer, por como los estoy dibujando, entonces, haciendo esto, pues mi experiencia, y por eso era, que me decían tanto allá, incluso una compañera, que ahora, pues ya es especialista, sí, me decía, me veía, cómo trabajaba, en esta parte, de reparación, de las heridas, y ella me decía, que quería, no, yo cuando tenga una herida, te busco, para que me, me hagas la sutura, porque realmente, no es que tenga una ciencia, muy, que se puede decir, muy extraña, solamente seguir, como los tejidos, pueden empezar a, repararse, y uno, empezar a facilitarles, ese proceso, sí, miren, por ejemplo, un error, que me adelanto, a un tema, que veremos ahorita, porque pues, este tema, ya estamos casi terminando, es el siguiente, un error, que uno mira, por ejemplo, dicen, una herida, digamos, parecida a esta, sí, digamos, pero ya cerrada, entonces, digamos, que está aquí, ya cerrada, y que la cerraron bien, pero cuál fue el problema, que cuando la suturaron, dijeron, la vamos a suturar, y listo, la suturaron, y entonces, aquí está la sutura, quedó bien suturada, así, aquí está el punto, y entonces, la suturaron así, yo me acuerdo, cuando yo estaba haciendo mi rural, en el sitio, donde yo hice el rural, o bueno, hice una licencia, antes de mi rural, y cuando yo estaba, empezando a hacer, llegaban heridos, me dijeron, vea, a usted le van a pagar, por cada, punto, le van a pagar, tanto dinero, si uno se volvía, medio que se podía decir, si uno decía, no, pues yo quiero, que me paguen más, pues le cojo, muchos puntos, me van a pagar más, pues claro, pues si me pagan, por decir, pongamos casi a precios de hoy, si, por decir, si me pagan 10 mil pesos, por cada punto, pues si yo le hago 10 puntos, van a pagar 100 mil, si yo le hago 2 puntos, me van a pagar 20 mil, entonces, no, pues le voy a hacer muchos, y yo creo que, ese tipo de pensamiento, no debemos de tenerlo aquí, ¿por qué? Porque hay gente que de pronto, lo hace así, como estoy terminando esto de aquí, hace muchos puntos, y si ustedes se acuerdan, la imagen, anteriores, los puntos azules, ¿qué características tenían? ¿De hacer como una presión? Muy bien, ¿qué hacían? Presión, yo llego y le coloco este punto a presión, y esta a presión, y a presión, todos estos a presión, y dice, uy, cuántos puntos que cogí, ya me volví media millonario, si vean, todos estos puntos a presión, van a tener un problema, que van a ser, y van a generar, en toda esta zona, no dice, uy, quedé cansado de coger puntos, pero quedó bien cerradito, bien hermético, ¿sí? Pero toda esta zona, sí, voy a pintarla de verde mejor, toda esta zona, se queda isquémica, porque le hizo mucha presión, y usted le dice, paciente, venga a los ocho días, para quitarle esos puntos, el paciente, no le vendrá a los ocho días, el paciente, de pronto, le venga, a los tres, cuatro, cinco días, ¿sí? Con toda esta área, isquémica, y probablemente necrótica, ¿y qué es lo que le va a suceder? Toda esta área, se va a morir, y va a generarle una úlcera, y lo que yo quería que cierre por primera intención, va a terminar cerrando por segunda intención, provocando una gran, una gran pérdida de tejido, y al final, pues una cicatriz, ¿sí? Entonces, recuerden, no es, eh, desesperarse por coger puntos, hay que saber, y tener ese, esos conceptos claros, cómo los voy a coger, de dónde los voy a coger, para evitar que eso nos genere inconvenientes, ¿sí? Aquí nos va a generar, fuera de que se convierte en un cuerpo extraño, muy abundante, nos va a generar isquémica, entonces, uno de los problemas, que ahorita también vamos a mirar enseguida, como ese tipo de situación, tener en cuenta esos, tipos de eventos, cuando uno vaya a hacer ese tipo de situación, por ejemplo, les voy a mostrar, ahorita voy a borrar esto, y miren lo siguiente, si ya llegó, y una paciente, yo creo que les comentaba, pero pues, aquí les quiero recordar, es eso, ¿sí? era lo siguiente, ¿sí? Que tenía una paciente, que tuvo, en la cara, digamos, bueno, que esta nariz, que quedó medio rara aquí, sí, aquí bueno, que queda una nariz, así como cuando uno hace una nariz, medio chueca, pero hay que ir, digamos, que esta fuera como la nariz, bueno, allí, y aquí los ojos, un ojo, aquí bueno, una ceja, ¿no? Bueno, pues parte del ojo, aquí, aquí queda el ojo, bueno, el bárbaro, listo, bueno, y aquí, unos labios, bueno, digamos que en este caso, ¿sí? Si yo digo, si esta fuera una paciente, y yo le, y yo me pongo aquí, ya le, a dibujar esto, si, aunque más parece un hombre que una mujer, pero es para recordar, que yo tuve una paciente, la cual tenía una lesión, ¿sí? Tenía una lesión aquí, un lunar, ¿sí? aquí en este sitio, y ese lunar, le molestaba mucho a ella, sí, parecía el tercer ojo, le molestaba mucho, tanto así que, después de verme, y yo creo que también ya les había comentado eso, me dijo, quíteme esta lesión, quíteme esto, porque ella me vio que casi todo un año, viéndome operar a mí, quitando lesiones, separando y todo eso, pero dijo, vea, doctor, quíteme esa lesión, listo, entonces miren, cuando ella me dijo esto, dije, bueno, listo, se lo hacemos, ya hacemos todo lo que es prequirúrgico, y hicimos esto, miren, llegamos aquí, yo le dije, como, la frente, de por sí, tiene, parte, un papel importante, en la expresión facial, que es, la, la que ella se pliega, ¿sí? forma, sí, unos pliegues, que son de tipo horizontales, entonces, yo aproveché, que esta situación, se presenta con facilidad, en la frente, para, hacer la incisión, y como le hice la incisión, así, de esta forma, ahí quedó completo, el tercer ojo, cierto, ahí sí aparece, el tercer ojo verdadero, pero, el objetivo es, la sacamos así, ¿sí? porque de pronto, uno podría haber dicho, no, yo la cojo y la saco así, de esta forma, pero recuerden que esto, esto trata de plegarse, entonces, cuando se cierre, cuando cicatrice, esto va a generar un problema, con las, con los pliegues normales, de la expresión, en la frente, entonces, lo mejor era, hacer como, lo estaba haciendo antes, así no, sino, hacerlo, así, de tal manera, que cuando ya, resequé todo, esta lesión, este nebus, ¿sí? al final, lo que me quedó, quitemos todo esto, a ver si ya, ya, me quedaba solamente, una lesión, una incisión así, que ya con algunos puntos, ¿sí? Y esto quedaba, bastante, digamos, bien, incluso, yo creo que, personalmente, tengo mucha experiencia, con, hice muchas cirugías, a nivel de cara, y muchas veces, a mí me quedaron, las reconstrucciones, y las cirugías que hice, para mí, nunca me quedaron, fueron malagradecidas, por decir así, que me hayan quedado cicatrices, no, al contrario, casi ninguna, se veía, por donde quedó, la cicatriz, ¿sí? Entonces, este es un punto, bastante interesante, que uno tiene, que tratar de manejar, cuando hace, este tipo de procedimientos, es que, las, seguir, seguir las líneas, de expresión, y a nivel, de cavidad, de cara, nos ayudaría muchísimo, hay otro tipo, de elemento, quiero, solamente, comentárselos, adicionalmente, es lo siguiente, verán el dibujo, que voy a hacer, ¿sí? Yo creo que ustedes, han escuchado, el término de, puntos intradérmicos, ¿sí? Entonces, para hablar, de esos puntos, intradérmicos, voy a hacer un dibujo, mucho más grande, por lo siguiente, sucede, que tenemos, una herida, ¿sí? Digamos, una herida, que la voy a hacer, como les dije, una herida grande, esta, esta es una herida, la hice gigante, porque, para la explicación, necesito hacerla así, entonces, no dice, listo, vamos a ver, esta herida, ahora, en ocasiones, si el sitio, donde yo me encuentre, o donde sea la herida, es muy grande, y tiene tensión, y tiene posibilidades, de que se abra, yo les recomiendo, que, puedan coger, traten de coger, aunque sea un punto, a nivel central, si de pronto, un puntico, para hacer algo de tensión, usted dice, ah no, yo quiero coger un punto, a nivel central, para que haga algo de tensión, entonces lo hace aquí, aquí es el punto, si, y ya, y este, bueno, digamos que este punto, ya por acá adentro, y listo, y lo cierra, y este punto, ya le hace, a nivel central, esa tensión, que necesitamos, luego de eso, luego de eso, usted, necesita, hacer algo más, si, dice, ya tenemos este, cerrado, ya esto nos ayuda, a hacer algo de, de fuerza, para que no se abra la herida, porque les comento, los puntos intradérmicos, son puntos, que no, ejercen, o sea, no sirven, para hacer fuerza, sí, entonces, yo creo que mucha gente, de pronto se ha confundido, y piensa que con esos puntos, a veces los hacen en las cesáreas, y en las cesáreas, después la paciente, como dicen, se desmanda, se pone a reír, y hacer otro tipo de actividades, y se puede tratar de abrir la herida, si, los puntos intradérmicos, no son para resistir, grandes presiones, entonces, quería apoyarlos, con otros, para que, con otros elementos, o con un, cuidado muy, bueno sobre el paciente, para que esto no suceda, entonces, yo puedo coger un punto, y centrar, para si es necesario, para esto, y luego, ¿qué hago? empiezo a coger los puntos, sobre la piel, si usted dice, no, pero es que yo no quiero hacer, este punto tan, marcado aquí, no quiero hacerle, ningún punto, que quede visible acá, todos que sean intradérmicos, pues mi recomendación, es trate de hacer, buenos puntos, profundos, aquí adentro, para que le ayuden, a hacer, la, sujetar, la, incisión, la apertura, de tal manera, que, el punto, los puntos, intradérmicos, no ejerzan, no le produzcan problema, porque, ¿cómo son los puntos, intradérmicos? Sí, los puntos intradérmicos, en el fondo, tienen algunas cosas, que, pues, podían tener problemas, cuando uno dice, voy a tratar, de que la, la herida, no se me descuade, en ellos, es un poquito, más complicado, y toca tener, mucho cuidado, porque usted empieza, en un extremo, si usted dice, en este extremo, empiezo, sí, entonces, primero que todo, a la punta, de, de, de las, de la cera, que generalmente, es un problema, es un material, casi plástico, que es igualmente, aquí se deja del azul, porque es así, le hacen un gran nudito, aquí, que hayan varios nudos, aquí, para que no se pase, y introducimos, y introducimos por aquí, y después viene por acá, sale por aquí debajo, se mete en la dermis, sí, sigue por la dermis, y sigue, digámoslo, lo voy a dibujar continuo, porque este, digamos, es visible aquí, sí, todo lo que es visible, lo voy a dibujar así, sí, entonces, usted coge, y dentro de la dermis, hace esto, hace esto, está dentro de la dermis, y sale por aquí, y aquí se lo ve, y se vuelve a meter, en la dermis del otro lado, y aquí se mete de esta forma, y aquí sale de aquí, otra vez, llega aquí a la dermis, y se mete así, llega aquí, y otra vez, y así sucesivamente, seguimos haciéndole, hasta que, logramos generar, una aproximación, de los dos lados, de tal forma, que cuando ya estemos terminando, la lesión, o el proceso, voy a adelantarme bastante ya, casi por acá, de si ya, usted ya ha avanzado bastante, aquí, sí, lo único que va a ver, en este extremo de acá, es la presencia, de un pequeño, aquí una pequeña mariposita, como dicen algunos, sí, esta mariposita acá, con un nudito ahí, es la que está asegurando, y acá, cuando termina, otra mariposita, sí, en la cual está terminando, esto de aquí, sí, y quedan aproximados, internamente, esto va a tener, todos los puntos, van a estar aquí, y así, y así, lo único, que de pronto, se vería, si, hace como yo le dije, hace un rato, si usted dice, no, yo le coloqué un punto, central, de aproximación, de pronto, este es el único, que se vería, que este punto, le hacía un poquito, de, soporte, este es el único, que se vería, sí, que al quitarlo, a los, a los, a los cinco días, no va a dejar ningún, ninguna cicatriz, fea, por decirlo, sino que usted, nada más, le ayudaría, a sostener, a generar presión, después, ya todo empezó a cicatrizar, y esto, queda así, o sea, son algunas recomendaciones, frente a lo que uno puede hacer, se los digo, porque yo hice muchos procedimientos, y la experiencia me mostró, que eran, pues de alguna manera, no tan complicados hacerlos, y yo insisto, y porque he querido, compartirles, porque yo quiero que ustedes, cuando tengan que hacer un procedimiento, una sutura, sí, ya sea, en, en el hospital, o hacerla, pues en la parte del servicio social, mi recomendación es, traten de hacer, esos procedimientos de reparación, como si estuvieran haciéndoles, a ustedes mismos, traten de hacer lo mejor posible, a ninguno nos gusta, que nos queden cicatrices, sí, y, si usted maneja principios, como los que he tratado de compartir, y los que más hay antes en cirugía, le van a compartir, créame que muchos de esos pacientes, le van a estar agradecidos, pues toda la vida, porque yo tengo pacientes, que sí, ya me han agradecido toda la vida, porque hace más de 20 años, los, les hice procedimientos, y, las cicatrices, no se les nota, después de haber estado desfiguradas la cara, entonces, eso hace que, ellos, digamos, eso sí va a quedar, como se dice, como un, como algo de lo que usted hizo, y que, siguiendo estos principios, puede, ayudarle a, a que esto quede mucho mejor, y muy bien esas reparaciones, ¿no? Entonces, eran unos de los elementos, que yo les puedo compartir, en ese respecto. Entonces, ya retomando un poquito más, sin salirme mucho del tema, entonces decíamos, todo este, todo esta resistencia, de las heridas, que podemos, realizar ahí, que, que vemos, pues, al año decíamos, el ser humano, la piel del ser humano, trata de recuperarse, y, pues, tiene todo lo, lo necesario, para, o sea, casi llegar a la normalidad, cerca del año, ¿no? Entonces, es como el tejido que más, que más se le ha estudiado, porque es el tejido que más se lesiona la piel. Aquí miren, que cuando se dan los procesos de, de curación de las heridas, hay la inflamación, luego viene la, el tejido de granulación, la reparación, miren, que se sobreponen de alguna forma, ¿sí? Y miren, que cuando hay, situaciones en las que se desarrolla, la retracción de la herida, cuando decimos, la, este proceso, que estábamos mencionando, que son las, las, heridas por, o la, sí, curación por segunda intención, miren que, la retracción de las heridas, es algo muy evidente en ellos, si, si, los encontramos en este tipo, digamos, este periodo, más o menos, desde los tres días, casi hasta los treinta días, empezamos a ver, la aparición de los miofibroblastos, y finalmente, la retracción de las heridas, que, pues, no es todas igual, pero, siempre tenemos que tener en cuenta, el fenómeno con el cual se, desarrolla este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, miremos algunos elementos, si, estos elementos, que yo me voy a comentarles ahora, que los menciono aquí, como factores, si, se refiere a eso, son los factores, que se generan, así locales, que incluyen la curación, las heridas, o sea, no todas las heridas, en todos los sitios, ni en todo momento, tienen las mismas características, y las mismas condiciones, para, pues, mejorarse, tienen que tener ciertos elementos, y ojalá estos elementos, no vayan a estar deteriorados, porque generarían un problema, en que la herida, cierre, y se genere, una buena cicatrización, por ejemplo, los factores generales, como la nutrición, la nutrición, es un evento, que lo podemos comentar, como, un proceso, que a través, de los vasos sanguíneos, va a llevar, a los sitios, donde va a desarrollarse, la reparación, los suficientes nutrientes, para que ellos, generen un nuevo tejido, dentro de esto, pues, están las proteínas, estarían, proteína, los aminoácidos, como para formar tejido, y miren, los factores, por ejemplo, nutricionalmente, si un paciente, no tiene, un buen aporte, ya sea de proteínas, o no tiene vitamina C, entonces, esto hace, que ya habíamos visto, que la vitamina, se ayuda a producir, un buen colágeno, entonces, no hay colágeno, en buenas condiciones, o de buenas características, y la tendencia, de las zonas, es que se, pueda retrasar, o se pueda incluso, tratar de, no cerrar, y se pueda abrir, entonces, por eso es que, yo siempre les recomiendo, cuando tengo pacientes, que han sufrido, este tipo de fenómeno, pues, que tratemos de utilizar, la vitamina C, como un suplemento, importante, para que el proceso, de reparación, sea muy adecuado, si, el otro evento, que también, otro factor, lo comento esto, porque la nutrición dice, factor general, cuando un paciente, consume la vitamina C, si, o no tiene vitamina C, le va a afectar, en cualquier sitio, del cuerpo, porque la falta, de vitamina C, se le va a representar, en que no le va a ayudar, a ninguna cicatrización, hablando de cicatrización, ya sea en la boca, en el pie, en el abdomen, en donde sea, si, por eso dices, general, de todo el cuerpo, lo mismo, en el estado metabólico, es decir, el estado metabólico, dice, que la diabetes, yo sé que la diabetes, es una enfermedad, que nosotros, la hemos visto, y hemos visto, las consecuencias, bastante graves, por ejemplo, que un paciente, que le sucede, es que dice, tiene diabetes, y muchos de ellos, les han hecho apuntaciones, si, dice, pero, ¿por qué estos pacientes, toca cortarles una mano, toca cortarles un pie? Lo que pasa es que, en la diabetes, se da un mal aporte sanguíneo, y el mal aporte sanguíneo, a donde nos lleva, es que, los tejidos, que necesitan repararse, como los vasos sanguíneos, están dañados, por la diabetes, entonces, no le llegará sangre, a los tejidos, y no se van a reparar, de forma adecuada, por eso, los pacientes diabéticos, afectan muchos sitios, lógicamente, porque es un estado metabólico general, pero, se ha visto, con cierta tendencia, que los sitios, mayor, de mayor afección, serían, digamos, las extremidades, manos, pies, incluso, yo sé que, es probable, que algunos, ya hayan visto, pacientes, que tienen, úlceras diabéticas, en una ocasión, yo vi una úlcera diabética, en donde el paciente, tenía, una, una úlcera, tan marcada, que se alcanzaba, a ver el hueso, si, se alcanzaba, a ver, el falange, era en la mano, no me acuerdo si era en la mano, o en el pie, creo que era en la mano, pero, se alcanzaba, a ver, ya el hueso, el falange distal, la parte ósea, del hueso, se alcanzaba, a ver en esa zona, y no dice, ah, le voy a dar, buenos nutrientes, le voy a dar, el antibiótico, si, no hay buen, sistema circulatorio, si no hay buen, aporte nutricional, allí, créame que, por más antibiótico, que le dé, la infección, va a seguir, allí activa, la única forma, para que el antibiótico, ejerza un papel, es que lo aplique, sobre la zona, y de pronto, eso le va a ayudar, a retener un poco, la, en este caso, la infección, que se puede desarrollar, en su sitio, entonces, ese estado metabólico, de forma general, lo tenemos aquí, bastante representado, en lo que es, la, la diabetes, si, incluso les iba a hacer, un pequeño dibujito aquí, voy a aprovechar, ese espacio en blanco, que está dentro, de esta diapositiva, es como para mostrarles esto, si, si uno dice, si tenemos un paciente, si, a veces, lo que vemos es esto, si en un paciente, bueno, ya me quedó azul, entonces, digamos que, esta fue la mano del paciente, el tercer pulgar, y entonces, decimos que el paciente, perdonarán, que quedaron esos dedos, como muy, puntudos, ¿no? un poquito, entonces, digamos que fuera así, si, un paciente, si, tiene una lesión, un paciente diabético, dicen, no señor paciente, usted tiene una úlcera, en este, sitio, una úlcera, que la podemos pintar, de un color, digamos, oscuro, aquí tiene una úlcera, y dicen, uy señor, usted, le encontramos una úlcera, por diabetes, aquí está, este, la úlcera por diabetes, a veces, tenemos una mala, que se podría decir, impresión, y tenemos que ser, muy claros, con los pacientes, porque, y los familiares, que no, de pronto, no entienden mucho, este proceso, cuando la circulación, está dañada, por diabetes, uno dice, aquí fue que se dañó, y miren, cómo se hizo eso, entonces, ya no se puede salvar, porque esto no tiene buena circulación, entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo voy a dibujar de rojo, los procedimientos quirúrgicos, algunos dirían, no, lo que pasa, es que cortemos este dedo, y adiós problema, ya lo cortamos ahí, y ya no hay problema, ya esto, ya va a mejorar ahí, el paciente perdió el dedo, pero allí, es donde viene, un estudio adicional, en el cual uno, revisa, todas, las, los vasos sanguíneos, que están aquí, sí, voy a dibujar, bueno, voy a cambiar un poco, el color rojo, que coloqué así, para colocar los vasos sanguíneos, entonces voy a quitar ese color rojo, y le voy a poner un color diferente, le colocamos un color verde, sí, porque quiero que veamos los vasos sanguíneos, y ese sí, los voy a dibujar de color, de color, este, rojo, entonces, aquí, tenemos, de pronto decían, no, cortemos aquí, cuando usted analiza, los vasos sanguíneos, de esta zona, se da cuenta, cómo son los vasos sanguíneos, dice, aquí vienen los vasos sanguíneos, que vienen de este brazo, están muy bonitos, aquí están las arterias, bueno, digamos que estas son las arterias, viene aquí, se ramifica, y al final, nos damos cuenta, que los vasos sanguíneos, de la mano, esta mano tan chula, que dice aquí arriba, analizados, por, los, las técnicas, que existen actualmente, nos demostraron, que, todos los vasos sanguíneos, de la mano, estaban mal, estaban mal, que realmente, los daños, estaban, se puede decir, desde este nivel, aquí estaban los daños, y que solamente, se presentaron aquí, fue por, porque ya, fue el sitio más vulnerable, pero, se pueden dar, en cualquier sitio, si algún cirujano, decía, no, yo le corto este dedo, si usted le corta este dedo, ya le pagan, por haber cortado ese dedo, pero, para el próximo mes, le tendrá que cortar, todo esto, porque esta zona, no va a poder cicatrizar, y para el próximo mes, le tendrá que cortar, todo esto, y para el siguiente mes, le cortaría aquí, de pronto, para el cirujano, bueno, porque si, ya le pagan, como cuatro cirugías más, pero si nos ponemos, a trabajar honestamente, lo que tenemos que hacer, con estos pacientes, es hacer un corte inicial, desde aquí, es bastante dramático, porque uno dice, no, pero, pues porque no tratamos, de salvar a estos otros de acá, es que ellos no, se van a salvar, ya los vasos, están tan dañados, que no van a poder, salvarse, al fenómeno, entonces, los procesos, van a seguir dañando, y van a seguir afectando, y por eso es que, un evento, tan sistémico, como es la diabetes, puede llegarnos, a generar problemas, como estos, si, otro tipo, de estado circulatorio, porque la diabetes, en última, no está dejando, que circule bien, la sangre, por los daños, en las arterias, es que también, los otros vasos, que se pueden afectar, es, por decir, la parte, del sistema venoso, y arterial, al tiempo, ambos pueden afectarse, o bueno, a veces, ni tan al tiempo, sino que, pueden comprometer, cualquiera, de los dos sistemas, vasculares, la aterosclerosis, podría ser, que no llegue, y se pueden generar, de cienes, tipo de infartos, que ya hablaremos, de eso, en la siguiente temática, o de pronto, la insuficiencia venosa, sí, aunque también, sería un tema, del sí, de lo que vamos a tocar, enseguida, pero, es un tema, que realmente, hace parte, importante, de que, esto, la insuficiencia, la insuficiencia venosa, pues, para comentarles, nosotros, hemos visto, pacientes con varices, generalmente, mujeres, sí, porque mujeres, porque realmente, la masa muscular, de las mujeres, no es muy voluminosa, a diferencia del hombre, entonces, el retorno circulatorio, por las venas, es más fácil, en los hombres, porque los, músculos, ayudan a comprimir, las venas, y hacer que la sangre, no se estanque, en miembros inferiores, en las mujeres, lamentablemente, los estrógenos, no hicieron ese papel, fue el contrario, y tenemos, una mayor probabilidad, de que se genere, insuficiencia venosa, que se refiere a insuficiencia, que los vasos venosos, se vuelven mucho más grandes, y al volverse más grandes, no permiten, que la sangre, en este caso, regrese fácilmente, al corazón, y se genere, una cantidad de sangre, acumulada, en las venas, que al final, van a terminar, haciendo que, haya mucha sangre venosa, en miembros inferiores, y la sangre arterial, no quiera, llegar fácilmente, y esto haría, que el riego sanguíneo, que la reparación, en esos tejidos, sea también, difícil, por eso, es que yo digo, y hemos visto, pacientes, que dicen, tengo diabetes, y ya se le están, haciendo úlceras, y miembros inferiores, porque no tiene, cómo regresar, la sangre, de los sitios, más bajos, a los sitios, más altos, porque, en el camino, las venas, no están ayudando, las válvulas, que ayudaban, para que se, para que no se regrese, la sangre, las válvulas, ya no están siendo eficientes, porque las venas, se dilataron, y cuando la válvula, quiere cerrar, ya no se irá bien, no se irá hermético, porque hay mucho espacio, porque las venas, se vienen dilatadas, entonces, es un fenómeno, pues, lo que se quiere tratar, en ellos, es hacer que los vasos, no se dilaten tanto, y por eso, físicamente, se puede utilizar, venas, no sino, medias, que ayudan a hacer algo, de protección, y que nos ayudan, a controlar, ese tipo de evento, ¿no? Otro tipo de elemento, que también nosotros, vemos como una situación, que dificulta, los procesos de, de reparación, es, las hormonas, perdón, aunque no solo, las hormonas, viendo como hormonas, sino sustancias, los glucocorticoides, que están, en algunos tipos, de sustancias, inflamatorios, pues, ya habíamos hablado, que ellos, tienen un fenómeno, negativo, frente a la producción, de colágeno, que está en esto, inhibe, en la síntesis, de colágeno, alivio, la síntesis, de colágeno, pues, lógicamente, el colágeno, que tanto es necesario, para los procesos, de reparación, no va a estar, y lógicamente, va a generarse, un problema, de alteración, de no se va a poder, realizar, una reparación, adecuada, ¿sí? Esos son los factores, los factores generales, o sea, lo que puede pasarle, si el paciente, está enfermo, de otras, sistemas, y que, le puede afectar, en cualquier parte, del cuerpo, pero, veamos ahora, si los factores, como decía, allá arriba, factores locales, o sea, los factores, de la misma zona, que pueden generar problemas, y estos factores locales, los vamos a mencionar, de esta manera, primero que todo, el factor más importante, dentro de los procesos, de, de que, no permitan ayudar, al proceso de, reparación, es esto, la infección, si una herida, se infecta, tiende a dar, procesos infecciosos, realmente, la curación, se va a retrasar, porque, se van a seguir, liberando elementos, por, inflamación, si, entonces, esto no va a permitir, que, se avance, al siguiente, a la siguiente fase, que sea la, reparación, si, incluso, los procesos infecciosos, pueden hacer, que se acumulen, más elementos, más, células, leucocitarias, que liberen, las, en este caso, las, todas las enzimas, y terminan, dañando más, el tejido, y la, proceso de curación, y reparación, va a ser, muy complicado, en cuanto a los factores mecánicos, decimos, que la movilización, precoz, recuerden, que a la, a la semana, todavía, tenemos el 90%, para que se abra, una herida, a nivel de piel, entonces, tratamos, que los pacientes, tengan, cierta, bastante, enfática, en decirle, no vaya a mover, sepan utilizar, algunos elementos, por decir, algunos elementos, en la, en el paciente, para que así, nos ayude, a evitar, esa movilización, que trate, de separar la herida, aquí se, se viene, a la memoria, un caso, que tuve, que fue el siguiente, si, había, un paciente, un muchacho, si, que me pidió, un favor, si, lo que sucede, es que el muchacho, se había hecho, bueno, creo que no se había hecho, sino que lo habían hecho, pero, él había pedido, el favor, que se lo hagan, bueno, bueno, aquí está la mano, sí, entonces, aquí estaba, el codo, bueno, aquí, aquí está, bueno, digamos que esto era la mano, sí, bueno, la mano no estaba dañada, es que, los dedos me quedaron feos, sucede que él, se había hecho aquí, le habían hecho, es una lagartija, sí, entonces, pues la lagartija, era negra, pero como ya pinté, de color negro, en el centro, le voy a agregar, una lagartija verde, como más o menos, son las lagartijas, entonces, se había hecho, una lagartija aquí, sí, y con sus paticas, una lagartija, y entonces, allí, a él le dijeron, que para estar en la policía, no debía de llevar tatuajes, sí, no sé si ahorita los estén aceptando, pero, en ese tiempo, no deben de tener marcado el cuerpo, con tatuajes, entonces, tiene que quitarse el tatuaje, y que le dijeron, claro, para quitar ese tatuaje, nosotros, tenemos un método muy bueno, para quitar ese tatuaje, y les voy a comentar, algo muy parecido, y ustedes me van a decir, si sirve o no sirve, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, un error, en nuestro cuaderno, digamos, que usted está tomando apuntes, en su cuaderno, y, se le daña, sin querer, algo de lo que usted escribió, si, usted dice, yo voy a utilizar, el corrector, entonces, le echa corrector, y listo, mi pregunta es, cuando usted le echa el corrector, el error, que estaba ahí escrito, desapareció, usted, que dice, a ver, que los tengo muy callados, en esta clase, a ver, quien me colabora, el error, al echarle el corrector, desaparece, no, solo se cubre, ¿no? Exacto, se cubre, sí, al paciente, le dijeron, señor paciente, le vamos a aplicar láser, y, ¿cuál es el efecto del láser? Estimular la célula, los fibroblastos, que están encima, del tejido, y generarle una cicatriz, que tape al, a, al tatuaje, entonces, yo dije, bueno, listo, ese es un efecto, como si fuera un corrector, en la policía, le dijeron, eso, no se lo aceptamos, lo que necesitamos, es que a usted, le quiten ese, tatuaje, sí, entonces, él ya conocía parte de mi historial, frente a hacer procedimientos, y me dijo que le colabore, bueno, ya le dije, vamos a hacer el procedimiento, ya me explico, que no le pedí, que no le pedí, que no podía, este, en este caso, hacer el procedimiento, de tipo, con láser, sino que tenían que quitárselo, entonces, igual, seguía el mismo, los mismos principios, que les comentaba ahora, sí, cogí, y, le, le hice aquí, una incisión, más o menos, algo así, miren, que ya cambié, esto, quedó más delgadito, le saqué, le saqué, esa, esa leccióncita, sí, realmente, no fue tan sencillo, porque siempre era grandecito, yo, yo decía, qué bueno, que a este señor, a este muchacho, no se le dio por hacer un elefante, solamente una lagartija, sí, porque realmente, si hubiera sido mucho más grande, ya las posibilidades, se hubieran sido, más difíciles, entonces, ya con esto, qué hicimos, bueno, cerré esta herida, sí, ya con los puntos, con todo, sí, con puntos intradérmicos, pero, le dije, necesita estar inmovilizado, por lo menos en el primer mes, o hasta la crisis, para que empiecen a generarse los puentes de unión entre ellos, en el primer mes, lo mantuve, sí, y aquí, aunque no está directamente en ese estado, sí, yo lo mantuve con una situación, digámoslo, dijémoslo aquí así, si yo dibujo aquí, no sé si me va a ser igual, me estaría un poquito más delgada, esperense, entonces pongámosla esta, aquí, aquí la cabeza, bueno, digamos que está la cabeza del señor, y aquí el otro brazo, bueno, entonces, me tocó casi un mes, yo sé que a veces no es tan fácil, que los pacientes cumplan, pero, necesito un mes, que él esté, con, ¿cómo se llama eso? con un cabestrillo, ¿qué se llama? o sea, este aparato, ese, ese, ese elemento que utilizan para, por aquí al cuello, sí, sí, así, de tal forma que cuando este paciente mantenga siempre ese miembro en esa situación, y que no, no se le vaya a dar tensión, y realmente, afortunadamente, la adhesión, trató de ver si tiene un punto no muy grande, pero la mayoría parte de la, de la zona quedó bastante, bien, sí, de tal forma que le quedó una pequeña línea, y le aceptaron, pertenecer a, a la policía, ya lleva casi unos 20 años trabajando allá, sí, pero, ahora como para comentarles que la inmovilización, sería un elemento importante de tener en cuenta, porque en ocasiones, retomando lo que estamos hablando aquí, en ocasiones, la movilización pecos, termina ocasionando una situación de que se puedan abrir las heridas, la presencia de cuerpos extraños, si usted coloca muchas suturas, como lo explicaba en el, en, en el anterior elemento, se acuerdan de una gráfica, que tiene muchas suturas, para actuar como cuerpos extraños, y la cicatrización va a ser difícil, sí, o que se queden algunos elementos extraños allí, que puede ser acero, vidrio, huevo, sí, muchos más elementos, incluso el hueso, dice, pero es que el hueso es del ser humano, pero cuando está convirtiéndose, en un sitio donde no, no tiene que estar, yo no puedo decir, ah, es que, le cayó un pedazo de, de, hueso, y está atravesado en el bíceps, sí, pero como es del mismo paciente, no hay problema, no, pero le está haciendo daño, y ese hueso, tendremos que hacer, retirarlo, reubicarlo, lo que sea, pero no puede estar allí, entonces, va a actuar como cuerpo extraño, y va a empezar a generar, dificultades, situaciones, un poquito, un poco más complejas, para que se dé, el proceso de reparación, también, miren que este otro dice, del tamaño, de lo que se hace, la clase de herida, el tamaño de las heridas, según, tan grandes que sean, incluso, pues, las quemaduras, que son heridas grandes, y pueden llevarse gran cantidad de tejido, pues, tendrán ciertas, características, como se pueden, cerrar, pues, por las que son, las que hicieran, por segunda intención, y por decir, si las áreas, aquí colocamos el ejemplo, si son bien vascularizadas, curan rápido, las menos vascularizadas, van a curar, menos rápido, las que son, por segunda intención, van a curar lento, las que son, por primera intención, van a curar, mucho más rápido, o sea, ya es una cantidad, de elementos propios, de la herida, pues, ¿qué decimos a esto? A esto se le llamó, los factores, en este caso, que los habíamos comentado, los factores, sí, los factores locales, o sea, todo lo que está sucediendo, en el sitio de la herida, que no nos puede, dejar hacer que, la herida cicatriz, se forma adecuada, estos son los factores, tipo locales. y ahora, miremos, algunos elementos anormales, que se pueda, cuando la cicatrización, no se da en forma, adecuada, sí, eventos, que, creo que los han visto, algunos, puede ser que los hayan vivido, sí, por ejemplo, que la cicatriz, no sea lo suficientemente resistente, entonces, se daría, lo que se llama, deicencia de la herida, y la deicencia de la herida, nos dice que, se empezaron a, se abrieron, nuevamente, los puntos, y en ese sentido, pues, la herida, otra vez se abre, y probablemente, tenga que cerrar, por segunda intención, que no es lo que uno desea, lo que uno quiere que se dé, es por primera intención, entonces, miren esta situación, sí, entonces, la tos, si hay una cirugía, a nivel de abdomen, la tos, el vómito, hileo, que sería una forma de, de detención, de la, de la función, a nivel intestinal, es un problema allí, entonces, eso no es lo que, podría ayudarnos, a que se dé, que se mantenga, la herida bien cerrada, por ejemplo, en una cesárea, si, incluso, si el paciente, se ríe, o lo hacen reír mucho, también, tenía un problema de esto, si, la, ulceración, sería un fenómeno, que se puede dar, probablemente, podría ser, por una situación, como la que les expliqué, al rato, si pueden haber muchos puntos, que al final, terminan, dañando mucho tejido, y generando la, la ulceración, o si no, con algunos fenómenos, en donde hay tanta falta, de vascularización, que termina necrosando, el área del tejido, es muy grande, y se da una, úlcera, cuando hablamos, de que hay componentes, excesivos, de los procesos, de reparación, hablamos de uno, de los más, comunes, y que lo preguntaba, uno de los compañeros, que son los, las queloides, o cicatrices, hipertróficas, en el libro de Robin, lastima que no traje esa imagen, habla de, un queloide, pues más que, habla también hay una foto, del queloide, si, es una cicatriz, que es muy voluminosa, si, bastante ostensible, grande, y que realmente, frente a esto, hay que ser cuidadosos, porque es un elemento, es un evento, que se produce, desde el punto de vista genético, si, incluso racial, porque se ha visto, que es más, en gente, los afroamericanos, afrocolombianos, que se diga, si, si, o sea, las personas, de raza negativa, tienen mayor probabilidad, de, generar, este tipo de, eventos, pero no quiere decir, que tampoco, a las razas no es de, pero a ellos, les da con mayor, frecuencia, si, entonces, es en ese caso, uno de los eventos, que nosotros vemos, que suele darse, a veces, cuando usted, de pronto dice, yo quiero hacerle, un procedimiento, a mi paciente, si, que tal, dice, no, vamos a hacerle, un procedimiento, como el que yo les explicaba, le vamos a quitar, un lunar, de la frente, de la frente, usted, una de las preguntas, que nunca debe, de omitir al paciente, es, señor paciente, muéstrame, cómo son las cicatrices, que usted, tiene en el cuerpo, lo que pasa, es que, ninguno de nosotros, puede decir, que no tenga, ninguna cicatriz, a nivel de la piel, de pronto, se ha caído, cuando era niño, y quedó con una cicatriz, o una cicatriz cercana, tengo un procedimiento, entonces pregunte, cómo están estos, si, entonces ya le dirá, a ver, muéstrame la cicatriz, y usted, cuál es el objetivo, de una cicatriz, para ver si esa, la cicatrización, de ese paciente, no haga, que lo oíres, a este paciente, no, usted no tiene, que lo oíres, si, entonces, eso nos ayuda, porque usted dice, le voy a hacer un procedimiento, en cavidad, cavidad no, sino en cara, tengamos en cuenta, que no vaya, a hacer procesos, de cicatrización, con formación, de queloides, entonces, es uno de los eventos, que uno trata, de que, no se está informando, y tratar de controlarlo, en esos queloides, como hay una excesiva, producción de colágeno, si, lo cual, los vuelve voluminosos, y a la vez, en este caso, como decía, ostensibles, un tratamiento, para ellos, es, tratar de utilizar, algunos corticoides, con el fin, de reducir, los ostensibles, de la lesión, que no sea voluminosa, sí, entonces, si con esto, te dicen, a ver, vamos a mirar, que, aplicando los corticoides, pues, ellos toca aplicarlos, localmente, recuerden, que si yo aplico corticoides, a nivel sistémico, desequilibrio, otros sistemas, por eso, mejor, los tenemos, que aplicar, en forma, intra, dentro, de la cicatriz, y ojalá, pues, sea lo suficientemente, reactivo, para que, empiece a reducirse, la cicatriz, tan voluminosa, que puede, existir, el otro evento, que es un poquito, más, digamos, extraño, pero, que podría, terminar, en hacer un poquito, grande, el proceso reparativo, también sería, la formación, excesiva, de tejido de granulación, o granulación exuera, proliferante, y sabemos, que el tejido de granulación, es un tejido, que está muy, activo, desde el punto de vista, proliferante, y puede generar, una cantidad, que, termine, ocasionando, una, excesiva, cicatrización, si, en, en dos casos, María Camila, que se me pregunta, que para, evitar esto, realmente, lo que nosotros, tratamos, es, de utilizar, algunos corticoides, incluso, uno de los, que se utiliza, como, un nombre comercial, es, Kenacort, si, que es una, es un corticoide, que se lo aplica, con las mismas, estos, con la misma, que se aplica, la insulina, si, porque toca, colocarlo, es intradérmico, dentro, dentro de la herida, dentro de la cicatriz, y ayuda a reducirlo, lo que sí, hay que tener en cuenta, que a veces, se reduce mucho, y de pronto, se vuelve a abrir, entonces, hay que ser muy cuidadoso, a hacer un análisis, muy, paulatino, progresivo, hasta donde más se pueda, pero sin irnos, al otro evento, de dejarlo, una cicatriz, muy débil, que de pronto, puede volver a abrirse, y listo, pero ya no puede, la cicatrización, va a ser difícil, entonces, tiene que ser algo, muy bien medido, para poder, no sobre, digamos, no hacer, que se pueda, sí, no se pueda volver a abrir, sino que quede, un término medio, que sé que queremos, pero pues, tengo que estarla vigilando, muy, continuamente, le puedo estar aplicando, cada semana, hasta que más o menos, yo vea, un punto en el cual, ya la situación, quede estable, sin irme, a una situación, mucho más, complicada, el otro evento, que menciona aquí, que son los desmueños, o fibromatosis agresivas, es un evento, realmente, complicado, sí, porque es un proceso, de, de, tipo, proliferativo, a veces, casi, como les dije ayer, casi, no, a veces, no se controla mucho, recuerden, que el proceso, de reparación, implica, activar, algunas células, utilizar factores, de crecimiento, multiplicar células, y saber, hasta cuándo, este fenómeno, hace que, deba de ser, muy bien, regulado, sí, pero cuando pierde, esa regulación, y se vuelve, mucho más, digamos, un crecimiento, que, casi, se va, a tocar, a los límites, tumorales, realmente, en esos sitios, o en ese tipo, de comportamiento, pues, la situación, que lleve, casi, a un crecimiento, tan incontrolado, debe de controlar, si de pronto, tocara pensar, en situaciones quirúrgicas, para manejarlo, porque, pues, ya no, solamente, no nos dice, que el que lo oí, de que solamente, era colágeno, allí, en gran cantidad, y exuberante, no, acá nos está diciendo, que ya son elementos, es tejido, que está proliferando, y en ese sentido, pues, el riesgo, de encontrarlo, en el límite, de una situación, casi, se puede decir, casi tumoral, nos da, como, alguna, alguna, digamos, opción, dentro de estos pacientes, es, hacer la resección, de las, de la zona, y bueno, buscar otras, un control más exhaustivo, de esta zona, ¿sí? Y el último evento, de aspecto anormal, ya lo habíamos comentado ayer, la aparición, de las contracturas, ¿sí? Las contracturas, las vemos, como dijimos, especialmente, las tejidos, bueno, tejidos, buenas lesiones, por segunda intención, cuando son por segunda intención, hay mucho tejido de granulación, y al final, la aparición de, de, de una lesión, de una cicatriz, por segunda intención, con, la presencia de contracturas, ¿no? ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, que nosotros tenemos que, tener ahí, en cuenta, frente a esto, ¿sí? Ya, lo demás son, algunos cuadros, que nos ayudan solamente, a recordar, algunos, eh, eventos, que ya los hemos comentado, miren que, en la inflamación crónica, hay estímulos persistentes, los micrófagos, los linfocitos, están activados, pero miren, hay factores de crecimiento, citoquinas, aquí, las metaloproteínas, no van a, se disminuyen la actividad, y, al final, todo esto, nos termina, llevando a, situaciones, como incremento, de la síntesis de colágeno, el colágeno, no se controla bien, y se acumula, y terminamos generando, fibrosis, que es un evento, que no es muy ajeno, a procesos, inflamatorios crónicos, si, esta es una imagen, tras la sacada de, ya de, donde igualmente, también nos muestra, algunos tipos de eventos, asociados con, el fenómeno, aquí nada más ustedes pueden leer, si, lo que sucede, la respuesta vascula y célula, y después, todo lo que sucede, en la inflamación aguda, si, los procesos, ya aquí, desde necrosis, hasta ahí, había procesos de, ya de lesión, y, digamos, cicatrización, miren que habla de abscesos, o sea, ya esto es un, un cuadro, que complementa, lo que ya hemos visto, aquí también, como se ve, evoluciona, desde una lesión, se puede regenerar el tejido, aquí se puede formar, una cicatriz, o se puede también, formar una, fibrosis, todos estos, pues ya hemos hablado, por eso no me extiendo, en el video, no está el mismo, entonces, ese es, ese es el tema de, reparación, reparación, va con inflamación, entonces, ya se les van acumulando, dos parciales, si, ustedes me dicen, cuándo hacemos, esos dos parciales, porque, pues ya, cada día, hacemos el lunes, el uno, y el martes, hacemos el otro, porque ya van, dos parciales acumulados, doctor, si, ayer, lo que hablamos con los compañeros, es que el segundo parcial, lo hagamos de ayer en ocho, o sea, el próximo martes, y el miércoles, hacemos este, de inflamación, y de, y de reparación, no, no sería mejor, para la próxima semana, pues también, como el otro martes, o pues no sé, qué piensen mis compañeros, eso les digo, igual se les va a ir acumulando, porque este tema, igual voy a ir avanzando, recuerden que también, tenemos que hacer, quiz semanal, entonces, no distancien tanto las cosas, que se les van a ir amontonando, es lo único que les recomiendo, y con quienes ya he trabajado, ya saben, que cuando ustedes me dan más tiempo, para que yo me inspire en las preguntas, me inspiro, si, entonces, son como recomendaciones, para que, después no tengamos inconvenientes, si, entonces, listo, lo podemos hacer mañana, o sea, el lunes es que me dicen, ¿no? No, el martes doctor, que tenemos clases, el martes, sí, el martes, sí, el tema que empezaríamos, porque yo creo que ya, estamos sobre, sobre ese tiempo, yo creo que nada más, se deja el tema, como enunciado, sí, es el siguiente, vamos a hablar, de un fenómeno, o de un evento, que se sale un poquito, de lo que ya hemos visto, ¿a qué me refiero, salirse un poco? o sea, es algo de lo que nosotros, en estos temas, que hemos visto, de lesión, de adaptación, de reparación, de inflamación, vimos mucha, biología celular, vimos muchas moléculas, involucradas, que aunque no es que diga, que no sirven, son importantísimas, y son parte de lo cotidiano, que nosotros vemos, todos los días, dentro de nuestra práctica médica, pero, vamos a ver ahora, un tema, que, se llama, como ustedes lo ven aquí, trastornos hemorragénicos, trombosis, y shock, y créanme que, en esta mañana, estaba, escuchando las noticias, y hablando, pues, del COVID, que no, como es, tantas cosas, que se habla de él, si, llevé a un periodista, que de pronto, pues, hasta me daba ganas, de llamar a la, a la emisora, para, comentarle, y hacerle alguna corrección, no, porque estaba hablando de fibrina, si, y, y hablando del proceso de fibrina, si, que como se da, en la formación de la fibrina, y, y, los, coágulos, y después, donde seque la fibrina, entonces, ahí actuaría la fibrosis, y le digo, pues que, ahí no tiene nada que ver la fibrosis, porque la fibrosis es colágeno, y la fibrina, es otro elemento, que viene con el fibrinógeno, bueno, yo sé que ese es parcio, pero, sí, pero a veces, se, se confunden los, los conceptos, bueno, yo acepto que era el periodista, el periodista no es médico, pero, listo, acepto, pero yo sí quiero que ustedes, no me vayan a aparecer con estos, con esos, que se podría decir, cruce de cables, sí, no me vayan a confundir, fibrina, fibrosis, granulación, granuloma, cosas de esas, no, aceptaría, porque quiero que sean, bien, claras, porque ustedes, sí deben, manejarlas con mucho detalle, y ya nos vamos a dar cuenta, que nuestros trastornos hemodinámicos, como van a ser, aquí, podemos, voy a, nada más, voy a escribirles, qué es lo que vamos a mirar, sí, por esto voy a colocar la pantalla blanca, es, por ejemplo, aquí vamos a mirar, las siguientes temáticas, sí, van a ser, estos, estos, estos elementos, sí, ya vieron ahí que decía, el tema, sí, también hablaremos, de, lo que sería, congestión, hiperemia, hemorragia, hemorragia, hablaremos, de lo que es, trombosis, embolia, infarto, y shock, el sistema, shock, shock, estos elementos que ustedes ven ahí, que los vamos a comentar como parte de la temática que involucra todos estos trastornos hemodinámicos, les, les comento, que son como, de alguna forma, son como muy, ¿qué se puede decir? Son, muy clínicos, sí, porque usted puede verlos todos desde el punto de vista clínico, bueno, aquí no es rombosis, sino trombosis, aquí todo, no le, se me saltó la, T, sí, entonces, son los elementos que ustedes pueden ver desde el punto de vista clínico, o sea, esto es un poquito más hacia el lado clínico, porque la parte ya, molecular, salta un poquito lo molecular, no quiere decir que no la va a tocar, sí la va a tocar en algunos elementos, pero, tenemos que tener claro, que, esto lo podemos ver más fácil, en otros pacientes, si usted dice, no, yo quiero ver la interleuquina 1, cómo viaja, no, pues eso no lo vemos, pero si usted dice, yo quiero ver una hemorragia, pues, eso sí lo va a poder ver, sí, yo quiero ver cómo se ve el infarto, ahí también lo va a poder ver, entonces, por eso digo, esto se ve un poquito más clínico, sí, pero nunca aislémonos de lo que ya hemos visto, ¿listo? entonces, ya con estos elementos, les dejo nada más abierto, esta temática, para que empecemos a recordar, aquí vamos a hablar de lo que es la presión hidrostática, la presión oncótica, que es una causa de edema, su regulación, y bueno, los demás elementos que ya vamos a ver, ¿por qué les comento esto? porque como yo les dije, desde que nos conocimos, que suena ahí un poco medio romántico, sí, cuando nos conocimos, les dije, por favor, las temáticas, necesito que las vayan leyendo, vayan repasando, sí, no quiero que ustedes, lleguen como que, no sé de este tema, qué será que va a decir el profe, sí, recuerden que yo pregunto, y pues ya va a tocar empezarles a preguntar, necesito ahorita que coloquen la nueva lista, de los que todavía nos acompaña, sí, y finalmente pues, ya con eso, vayamos trayendo ya la temática, para que el próximo, yo creo que la próxima semana, bueno, ustedes me dicen, cuándo hagamos el otro examen, ¿no? Siempre, no los distancien, recomendación, pues con mucho, sí, como que, para que ustedes tengan todo esto bien, no sé si tengan alguna, unas inquietudes, dudas al respecto, perfecto, puedo decirle algo, qué pena, dígame, miren, lo que pasa es que, pues quisiera pedir el favor, del día del parcial, fuera tan amable, de dar un poquito más de tiempo, es que, pues en mi caso, yo estoy, yo estoy con COVID, y, y es bien complicado, concentrarse por el dolor de cabeza, la fiebre y demás, y, entonces, se me ha hecho bien tedioso, o sea, estos últimos días estudiar, y demás, más, entonces, quisiera pedirles el favor. Bueno, bueno, vamos a, a mirar, para que ustedes puedan, sí, tenerlo más, sí, lo puedan leer mejor. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Doctor, me escriben, por favor, puede compartirnos las clases, que estaban pendientes, por favor. ¿Será? Tranquila, ya les voy a, ya les voy a subir, para subir estas últimas, estos dos días, ¿listo? Bueno, doctor, gracias. Bueno.